¿Te gusta? Tengo... Tengo padres imaginativos, señor. Puedo decir. Ahora, no es un trabajo agradable, pero tiene que ser hecho. Mr. Dickens dijo... Sé lo que dijo. Lo haremos, ¿no? Ok. Bueno, tienes que limpiar esas estrellas y te veré luego. Adiós. Ok. Jack, vamos a... ...cara tomar un poco de orgullo en este trabajo. Es difícil que sea. Llega, traiga ese ruido por aquí y mantéselo cerca de mí. Sí, señor. Lo siento, señor. Nada. Oh... Es un placer. Cuidado. Cuidado. Estos sonidos. ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al cuchillo! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al maestro! ¡Suscríbete al maestro! ¡Suscríbete al maestro! ¡Ok! ¡Suscríbete al maestro! ¡Guess maybe we can last here! ¡Survive! De a little better than survive for once! ¡Te voy a ko paraKarpa sin! ¡So! ¡Fussir rei de allí! ¡Me, too! ¡A profí está! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Well, what good is that to me? We got three horses lost, possibly more, a mare about to fall. Sir. And no hands to help with any of it. I'm supposed to be heading into town. This place is chaos. Hey, Pa! Can I get some help? Pa! Milton, Milton, you good with horses? I'm okay. I'll do whatever needs doing, sir. Good man. ¿Puedes ayudar a mi chico, mi joven, Duncan? Él va a insistir en rodear a Jeremiah, un horse que es demasiado fuerte para él. Y mi esposa va a necesitar ayuda con esta mera. ¿Abe? Tú y Dickens, mejor no hacer más errores como lo hiciste hoy, ¿te escuchas? No, señor. Gracias. A dos de ustedes. Vale, ¿quiero comprobar una cosa? Sí, todo en orden. Oh, por favor. Hey, tal vez esos chicos de Laramie no eran tan difíciles después, ¿eh? Tal vez que yo pudiera manejarlos. Claro que lo pudiera. Sonido. Sonido. Entonces, ¿esto es lo que el boss está haciendo en la ciudad? ¿Algo negocio con esos chicos o algo? Cuando Mr. Geddes va a la ciudad... Bueno, no es exactamente para negocio. Oh. Ah... Ok, entonces. Ok. Él va a estar justo en el final. Bueno, me lo mejor también. Gracias, chico. Ok, vamos a ver. ¿Estás Duncan? Soy Jim. Jim Milton. Hey, ahora. ¿Puedes andar con ese hueso? No. Bueno... ¿Estás seguro de eso? Ok, sí. Sí, sí. ¿Qué hay que hacer? Muy grande. ¡Guau! ¡Nosa de eso! ¡Eee! Llego, Jeremiah. Ok, Jeremiah. Ahí, chico. Relajad. ¡Sadle aires! Prata y se le… ¡Vale aires! Come bien. Llego, chico. Oh, alguien puso algunos de sus hojas en sus hojas, ¿no, chico? Calma. Él te gusta. No es seguro que él te gusta a nadie de nosotros, pero voy a hacer que él me respetara y comportara. ¿No puedes enseñarte a mí cómo hacer que él comportara de la misma manera que él te hace? Debería ir a ayudar a tu madre. Ella tiene un hueso en full. Eso va a durar horas. Bueno, entrenar en un hueso puede durar horas. Just give me a quick lesson, sir. Please. Okay. Let me ride him a bit first. Get some of the spunk out of him. I'll be in the corral, Ben. Let's get a lather up. Now, let's move. There's a lather up. Let's go. Let's go. Let's go. Go. ¡Vamos! ¡Suscríbete todo de nosotros! ¿Dónde está ese gran hueso malo? ¿Volando? ¿No? ¿No? ¡Vamos! ¿Qué? Bien ¿Me? El hueso. ¿Te calabas? Mi corazón está beatinge un poco Keep your voice calm and your legs strong Don't let old Jeremiah sense fear I won't You're doing fine Real nice Not that I'm saying you need one, but You sure there isn't another horse? You ride around here I had a pony, but I'm too grown for him now Yeah? You think my son could borrow him? Huh, Lancelot? Yeah Sure, I'll get it hitched by your cabin there Alright, thank you son Can I ask, are we in trouble from all these Laramie boys? They say Mr. Abel's real rich, way richer than Pa And he's got all these hired guns Out of Laramie, and if Pa doesn't sell, well, they'll come here and they'll Hey, easy there You don't have to worry about all that You just worry about Jeremiah there Yeah, but But Just worry about the horse Yeah? Yes, sir I think you two might be ready to go out without a chaperone Oh, I'm not sure about that You're good Nice and easy now Both of you You Mr. Milton? I thought you were gonna help me I am I was I'm sorry Come on I need a man's help Duncan, what have I told you about distracting the hands? I'm sorry, Ma Well, I hope you'll listen to me better than my husband Thanks, Jim You're doing fine, kid Give him a carrot when you put him down This is the stall So, you know much about birthing a foal, Milton? Not too much Oh my God Where does my husband find men like you? Still, we all know where he goes in town And it ain't hunting for hands It's not too hard You just stick a hand in there And get a feeling for where the legs are Go on Whatever you say, ma'am Okay, now hold on And pull Hold on, Milton Oh Okay, well I think she's Well, we're not out of the woods, but I think she may be okay Great We'll make a proper hand of you yet, Mr. Milton I hope so Thank you Oh, and Mr. Milton Feel free to make a call at the house sometime Perhaps even now A drink To toast our new arrival I'd like that, but My wife is expecting me back Oh You're married? I didn't know we had any married hands Yeah We We have a boy Maybe you've seen him around Oh I'm I'm busy Too busy for social calls Of course Good day, Mr. Milton Cuff, 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 cuff Hey, John Jim Sorry So This is what you wanted Fake names Which By the way Dickens Sees clean through John Us on the run John This is our chance To make something new Come on Please For me For him How's he been He's Been kind of withdrawn Quiet You know Sure Take him out, please Come on, boy Let's go for a walk Come on Come on Round to the left What do you see? Pony? Get on him We're taking a ride Duncan Mr. Getty's boy lent it to you Let's go How you doing? Fine Can we go home? No You're Stay calm Where would you like to go riding? Aside from home I don't know But Maybe that stream Good idea You know all this Get him going Come on You know The horse can feel your fear Just act Confident Okay? Uh-huh Confident Yep Don't pull on the reins You'll yank his bed out Use your legs There you are Now let's go Jack A little kick And a See? You can do it How about you speed up a mic? Okay Whoa Whoa Eh yo creo que así vamos bien Buena velocidad You know This ain't so bad sir Good Amazing what the right horse And a little confidence can do How do I look? Better than before Keep at it Even faster Come on Faster? Ah You know I don't know I'm not going to go I don't know I don't know I don't know I don't know You know I'm not going to go I don't know Okay Let's go Across to the stream Yes sir ¡Aquí está! Sí. ¿Dónde deberías volver? ¿Crees que estás listo para una pequeña carrera? Supongo. Bien, vamos a volver al camino y a la ruta. Ok, en mi camino. ¡Va! 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 ¡Lo estamos haciendo, chico! ¡Va! 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 ¡Mira que me alcanza! ¡Va! 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 Me ganó. ¡Chale! ¡Vay! ¡Va! 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 Como lo dije. ¡Qué hija de puta! ¡Qué hija de puta!